¡Atención! Todas las mujeres, repitan esto conmigo, 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 este siguiente mucho no queda ni pa' lo vile. Yo te traje este perreo pa' que tú te lo vaciles. Para nadie es un secreto que aquí facturamos mi neck. Yo te traje este perreo pa' que tú te lo vaciles. Atención, todas las mujeres, repitan esto conmigo. Él está siguiendo mucho y no te da ni pa' lo vile. Él está siguiendo mucho y no te da ni pa' lo vile. Yo te traje este perreo pa' que tú te lo vaciles. Para nadie es un secreto que aquí facturamos mi neck. Él está siguiendo mucho y no te da ni pa' lo vile. Él está siguiendo mucho y no te da ni pa' lo vile. Él está siguiendo mucho y no te da ni pa' lo vile. Él está siguiendo mucho y no te da ni pa' lo vile. Él está siguiendo mucho y no te da ni pa' lo vile. Talente al enturo, ahora estoy moviendo Esperate, como así fui a Robileo Talente al enturo, porque tú te lo vaciles No te traje perreo Aunque tú te lo vaciles No te traje perreo Porque tú te lo vaciles No te traje perreo Ahora me tienes un secreto Lenta al enturo Que tú te lo vaciles Te traje perreo Que tú te lo vaciles Te traje perreo Que tú te invasiles Te trajes perreos Que tú te invasiles Te trajes perreos Te trajes perreos Te trajes perreos